Los años que tengo Te estuve esperando ¿Quién dice lo bueno? Tarda un poco más Me estaba cansando ¿Y cómo te pago? Todo lo que haces Volví a ser el mismo y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve ¡Ahora! ¡Ahora! Que me gusta Que me gusta Que me gusta Gracias.